A principios de octubre del año pasado se había empezado a conversar con el sector de seguridad del municipio, con el señor Raúl Quintero, y bueno, por suerte hoy vinieron a colocarla, ya se habían hecho las bases hace alrededor de 4 o 5 meses, por supuesto tenía que fraguar, y bueno, no coincidía el clima tampoco para venir a hacer el trabajo, así que bueno, esta semana que estuvo un poquito mejor, ya vinieron y la colocaron y está en funcionamiento. Bueno, en una zona estratégica, teniendo en cuenta que hay una manzana aquí donde convive el centro de salud, la junta vecinal, el centro comunitario, y bueno, y las escuelas, la escuela primaria, la futura escuela técnica también. Sí, sí, obviamente es estratégica porque el tema de seguridad en este sector es fundamental, es fundamental en todos los barrios y en todos los sectores, pero este es como un lugar puntual especialmente para poder cuidar o estar atento a nuestros jóvenes, puntualmente, ¿no? Claro, a pedirle la colaboración al vecino para que se cuide. Sí, sí, en realidad tener un acompañamiento de lo que es la seguridad en general, ¿no? Es importantísimo el tema de la cámara y el alcance que tiene y bueno, poder por ahí detectar algunas cosas que no deberían pasar y bueno, que se puedan detectar y encontrar una solución. Claro, eso te iba a consultar, bueno, algunas de las características técnicas, ¿qué se te indicó desde seguridad ciudadana? No, en realidad no hemos hablado, o sea, el trabajo de hoy era colocarla y comenzar el funcionamiento, tenemos que hablar mañana, si Dios quiere, en cualquier momento del día con el señor Quintero, pero en principio, para dar un ejemplo, la semana pasada o la anterior creo robaron la salita y bueno, por ahí prevenir estas cuestiones, ¿no? Bueno, más que nada, pero lo fundamental que pusimos énfasis desde la comisión fue el tema del cuidado de los chicos y estudiantes, por eso era la inquietud de ponerla en este lugar, el cuidado y la protección de jóvenes, niños, jóvenes y adolescentes. ¿Tienen previsto la colocación de alguna otra cámara en alguna otra esquina, en otro sector del barrio? Sí, nosotros tenemos pedidos en dos lugares más, están colocando, viste, que toda la ciudad pretendemos lo mismo, así que de a poquito, pero bueno, también nos han consultado al respecto, se visualizaron esos lugares, estuvieron de acuerdo desde seguridad del municipio, así que, bueno, esta recién se coloca, la otra llevará un poquito más de tiempo, pero bueno, a la espera siempre de que vengan, ¿no?